San Antonio Sagetepeque se viste de sus mejores galas, en ocasión de la celebración de su segunda feria patronal. Es por ello que en nombre del Consejo Municipal y de los habitantes de este bello municipio, le hacemos una cordial invitación a todos los habitantes del Departamento de San Marcos y lugares circunvecinos, a que nos visiten del 4 al 14 de junio y que participen de las actividades religiosas, deportivas, recreativas y que conozcan todo el tema de gastronomía y eventos culturales que tenemos preparados para esta ocasión. Recuerden, usted es nuestro invitado de honor y San Antonio lo recibe con los brazos abiertos.